Búscame y no me hallarán Porque muy lejos estaré de ti mi amor Ya lo volveré a tu lado amor Olvida a mí, pero olvida a mí Que ya no está terminado Y sin olvidarme de tu amor Que tanta daño le hace a mí Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Sin olvidarme de tu amor Que tanta daño le hace a mí Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Búscame y no me hallarán Porque muy lejos estaré de ti mi amor Ya lo volveré a tu lado amor Olvida a mí, pero olvida a mí Que ya no está terminado Y sin olvidarme de tu amor Que tanta daño le hace a mí Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Y sin olvidarme de tu amor Que tanta daño le hace a mí Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más 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 Quiero tenerte mi amor, y no te tengo ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que desespero Ay amor ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Me desespero La luz del día te desvía Y me hace ver un espejismo de amor Te veo donde tú no estás Quiero tenerte mi amor, y no te tengo ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que desespero Ay amor Seguimos, seguimos, seguimos Eso fue el sabor maravilloso, señores, señores Ahora, y en una buena canción ¡Vuela ya en pie! Y el amor de seguridad, chacalona ¿A qué volviste a mi lado? Si yo no te necesito Puedes marcharte de mi lado Puedes marcharte de mi lado Y mi corazón, tengo una herida Ya no me ruega Mi amor no sé cuando más te quería Y mi corazón, tengo una herida Ya no me ruega Mi amor no sé cuando más te quería Hace la vida, sin amor Mi corazón ya no tiene dueño Hace la vida, sin amor Mi corazón ya no tiene dueño Y mi corazón, tengo una herida Ya no me ruega Ya no me ruega Mi amor no sé cuando más te quería Y mi corazón, tengo una herida Ya no me ruega Mi amor no sé cuando más te quería Hace la vida, sin amor Mi corazón ya no tiene dueño Hace la vida, sin amor Mi corazón ya no tiene dueño Sola ya te quedas Sola la media vuelta Tú eres la culpable De mi sufrimiento Sola ya te quedas Sola la media vuelta Tú eres la culpable De mi sufrimiento Ay, qué rico sabor Carayazo Sacal y se estrella Qué rico sabor, señoras y señores